Compláseme Por favor, que hable así de alguien como yo Que ha perdido el amor de su vida y no mata el dolor Ven y calarte todo corazón A la mujer que solo me dejó Este dolor con este cruel adiós Locutor amigo Para ella te pido esta triste canción Solo quiero una canción Que le diga lo que siento yo Que no puedo vivir así Que la quiero junto a mí Dile amigo locutor Que me estoy muriendo por su adiós Y que por su ausencia Se me parte el corazón Y al escucharla ya sabrá Que se la manda El que le entregó el alma El que siempre la amará Escuchar la sentirá Que no la olvido Que la quiero y necesito Y que nunca la podré olvidar Música Este dolor, con este cruel adiós Locutor amigo, para ella te pido esta triste canción Solo quiero una canción, que me diga lo que siento yo Que no puedo vivir así, que la quiero junto a mí Y amigo locutor, que me estoy muriendo por su adiós Y que por su ausencia, se me parte el corazón Y al escucharla ella sabrá, que se la manda El que le entregó el alma, el que siempre la amará Y al escucharla sentirá, que no la olvido Que la quiero y necesito, y que nunca la podré olvidar